En la ciudad de Caliéleguá se tomó conocimiento sobre el hecho de supuesto abuso sexual por parte de un mayor de edad a la hija de la actual pareja. Esta menor tendría 16 años y habría quedado embarazada. Por tal motivo la madre, la madre radicó la denuncia y se dio participación al juzgado para quienes dieron las instrucciones formales del caso y se procedió a la detención del supuesto inculpado. La madre se constituye en la comisaría seccional y da cuenta de que la menor aparentemente estaría embarazada por la cual la lleva al hospital y en el hospital le confirma esa situación que la menor se habría encontrado embarazada. Tras un interrogatorio que le realizó a la menor, confirmó o afirmó de que el padrastro habría sido el causante de este embarazo. ¡Gracias!